Te lo metes tú por aquí A ver si vienen hacia mí y ellos se pueden plantar Que se vaya a lanzar, que lo pille A ver, yo voy a intentar lanzarme Pero tío, pero de verdad De puto verdad, de puto verdad ¿Quién está mirando cámaras de punto? Yo tengo bomb 6 Hay que mirar si salen, ¿no? De la puto mierda esta Cuidao, cuidao, cuidao Pero fuego no Cuidao, que llevan frases Me da para lo que vale el smoke No me lo puedo creer que ha salido Vale, yo holde amarillas Osea, el smoke no vale para nada Tiene un humo en los pies Aguántate ese fuego, aguántate ¡Ay! Me han piqueo No, era mi kill Falta uno Muerto Aguanta el fuego Defusa, defusa Mira Ven aquí, ven aquí, ven Mírame amarillas Ay, tiene un conejo Me dijo No, pero si te he entendido Pero que no es como antes En plan, a la cámara No es como antes Amarillas, pared, bumbum Pero tranquilo Que tonta no soy Pero que lo han cambiado Que no es como antes Si ¿Estás haciendo en verdad eso? No creo que es muchísimo Mira Aiss, ven aquí otra cosa Ven, ven al tejado No, Aiss ahí No, aiss ahí Vale, ahora ven aquí, mira No, pero tú tomas No, yo no quiero ver Se he tirado un de estos Sin querer ¿Cómo se subía la mierda esta? No me la puedo estar creyendo, hermano ¿Qué hace esa ventana abierta, tío? Supongo que está activo Ah, no me ha visto Ha refailado porque sí Ah, para que hay uno en la derecha de Spirales Una puerta, ya, ya Bueno, hay uno detrás de la mesa Sí, hay uno detrás de la mesa Más o menos, Pin 5 Que no puedo subir yo por ahí Hay dos en B El Warden y el Smoke Ahora uno en un cuadrado El Novi, vaya Lo vi abajo En Pin 5, más o menos Me está poseando un puto dog de mierda Yo estoy pa' ver el Smoke Hay uno de cuartito, bro De amarillo Te piqué a guardar Te piqué a guardar en la rotación derecha Bravo Tengo muerto Derecha La mesa, tío Tu madre, el pueblo ¿Te quieres morir? Si rotamos a plantar a la puerta El Smoke El Smoke te va aquí turubado Por atrás Mira, mira, mira Ace Baja por rappel por ahí Baja a la derecha Dock muerto Haz rappel en la izquierda Y entra por esa ventana Ahí estaba el Dock ¿Allí? El Smoke está low, ¿vale? Escucha, escucha Está rotando la puerta Espera ¿Puedes dejarme un dron? También ¿Allí? ¿Puedo contar? Sí, ahí Cuidado, que los alambres quitan vida ahora Y plantas ahí Planta Planta ahí, planta ahí Planta ahí, planta ahí Planta ahí Yo te digo, tengo un 2 ¿Y 4? No Está muerto, está muerto Este dura, tranquilo Vale, salte para afuera Y aguanta a que planta Ahí está Tío, ¿cómo se acuchillaba? Con la V Con la V Ole, ole Me crecerá antes Vale, ¿queréis ir a hacerlo? Yo voy a estar verlo Hostia, ¿qué ha pasado? ¡Holo! 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 ¡Holo, mira amarilla! ¡Holo, mira amarilla! Eh... ¿Me has mirado a amarillas? Está quemando, ¿eh? Está quemando esa nave, claro Sí, va a quemar Espera, voy por amarillas Es un poco, un poco de esa nave Voy a arriba ¿La puedes romper desde arriba? La ha matado, la ha matado Me cago en tu puta madre Me has tirado mucho de ahí ¿Puedes romper el otro, porfa? Ven aquí, ven aquí Ven aquí a hacer vertical de fibra Hay uno muy low en Pilar, ¿vale? En el Pilar En Pilar de radio Vamos a abrir todas las hagas ¿Vale? ¿Vale? ¿Puedes abrir para pasar corriendo? Hay uno en Pilar Hay uno en amarillas, ¿eh? Pilar, vale ¿Pilar en el medio? ¿En el de radio? Están los dos en la radio Los dos en la radio Voy a bajar por amarillas No, hay uno en la otra bomba Pilar, Pilar, Pilar Vale Lo Pilar y uno cocina, ¿eh? Y cocina Cocina y Pilar Es que no lo veo, tío Vale, chill Vale, el de Pilar Si se echa para atrás yo lo mato También lo tiene el... Muerto Falta el otro, el de cocina ¿Dónde está? Estaba en kitchen Voy yo, voy yo Yo tengo un drone en kitchen Pero no lo veo Kitchen es A para vosotros Sí, ¿no? Sí, esa, esa Trun kitchen En los agujeros de cabeza Ahora en la puerta Agujeros de cabeza Bueno He fumado un colega ¿Dónde no hay ventana? ¿Dónde no hay ventana? Sí, es donde pone el pibe que mataste de prefire O sea, pero esa carta es para que defienda A o B Decidme A o B El pibe de prefire que he matado es este Hay drones por ahí Tú te vienes aquí y te tumbas aquí donde los libros, más o menos Veis que da justo a... A la columna Un poco aquí donde el libro Es la referencia que yo uso ¿Dónde está subiendo? Uno, pin uno Está arriba todo, donde las máquinas ya ¿Dónde Jesús? Dime dónde Que subo ¿Cuál suerte, tío? Bueno, pues A o B A o B Es nota de circular, ¿no? Sí, sí Bueno, caracol Bueno, de varios Te he enseñado por lo menos el ámbito ¿Cómo has estado ahí? Bueno, me puedes volver a tirar el Oryx No sé qué Si las Orys ahora sin impactos Deja de usarla ya, deja de usarla ya, bro Porque ahora sí tienes que... Tratarlo No hay info Bueno, sigue En el cuadradito no hay nadie O sea, a tu izquierda no hay nadie A tu izquierda no hay nadie ¿Te habéis tirado? Ah, vale Que no me mueva Y el Oryx Derecha Creo que acabas de ver una persona ¿Qué ha sido eso? Creo que había uno en la pared ahí Ah, no, bueno Una carta más ¿Dónde quieres una bola? No, no Es de aquí Para destruir la... La puerta de blancas ¿Qué es esto del sonido este? ¿Qué mierda es esta? Ay, que no puedo correr Bueno, pero... ¿Se va a hacer la misma? ¿Puedes ver? ¿Cuál? Si van a hacer la misma ¿Se van a hacer la misma? ¿Se van a hacer la misma? Se van a hacer la misma ¿Se va a correr? Hay uno rapeleando en la ventana de Pinter. Este amuleto, cuánto me costó. O sea, este amuleto no sé dónde lo he sacado, pero cuánto lo vendría en el marketplace. Este tiene que estar un poco caro. Tampoco carísimo, igual 300 créditos. ¡Me han roto esto! ¡El un circo chulo en su lado! Este, mira. ¡Para que no marillas! ¿Está Injur? ¿Las Torizo? El láser. Amarillas Lash. Y uno rapeleando a las amarillas. Otra vez, otra visa. Tío, qué pesadez, hermano. Bien, bien corto, cambio. Un guardia a tu head Lash. ¡No me voy! Madre mía. Puta, es como corto. Mira, están abriendo. Imagino que pa' piñas, eh. ¡Arriba, arriba, arriba, Sara! Vete, 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 quemo yo con impactos. Le iba a tirar el C4. Está aquí. Si quieres tirarnos ahí. ¿Me muerto? Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Tres, dets. Marillas sobre todo. Bajones, bajones de C4 es porque sí. Y abren el bridge ya, eh, también. Vale. No, no te tiraron, tío. Estos tiraron. Es que le fallo, tío. Vale, me puedo levantar, eh. No hace falta que vengáis. Me levanto, me levanto yo. Bueno, sí, iba a morir igualmente. Amarillos. No, me entraron ya. Es un poco lioso esa zona. Es un poco lioso esa zona. ¡Eh! El Jägger está arriba. Yo no. ¿Dónde está la cámara de fauna, tío? Creo que han puesto el Kaid atrás, debajo de una silla, eh. De... No sé si lo había puesto por aquí. A ver, que no hay alguna mierda. ¿Dónde está? Sí le he oído. ¡Qué lag, tío! ¡Qué lag, tío! Eh... Por lo tanto. Mejor tomar. Amarillas se arriba el todo. Este es un pilar que no... Eh... Me tengo. Nadie en el coche. Uno en rotación, el Kaid. Ahí, donde la Shazamish hay uno, vale. Que lo consiguió sacar con el tron El blue que está en pasillo ¿Qué te ha plantado? Está jugando en amarillas uno, tío ¿Qué cojones harán amarillas? El de amarillas, el de amarillas Uno en rotación No te quedes, no te quedes, espera que no te puedes subir No me he enterado del plante Te sube uno, yo creo No, no, no te sube nadie Tranqui, tienes ahí tiempo No, no, tenemos... En amarillas como tron Está difusando Más adelante, más adelante Debajo, debajo de ti, debajo de ti Ay, Dios, al lado de la bomba Es que lo estás viendo ahí No puede difusarte, está al otro lado de la bomba Está al otro lado de la bomba ¿Habéis hecho las hatches? ¿Habéis hecho las de arriba y las de atrás también? Vale ¿Has hecho la de atrás del...? ¿Habéis hecho la de atrás de todo? ¿Habéis hecho la barricada? Yo la alarma la pondría a la mitad de caminar La he puesto más o menos a la mitad Ahí está, ahí está Ahí jing, va por atrás del todo Por ventanillas Te abro la hatch aquí, ¿vale? Pero, ¿qué largo es esto, tú? Ahora resulta que no me vienen para acá Tócate los cojones, Evaida Han bricheado, ¿eh? Es que no tenemos... Joder Ah, sí, se han caído Sí, 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 con ti lo peguemos Pero en amarilla eso es, ¿eh? ¡Pilar, pilar, 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 pilar! Es dron, es falso Yana, yana, yana ¿Qué coño bridgean, tío? Yana y Ace fuera de bridge, parece Uy, esta touch on the skin me ha cambiado ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Me ha muerto? Bueno, ahí info, nunca lo sabremos Dos dron en santi Hostia, qué susto, caballero ¿Cuántos por delante, no? No hay nadie No sé, bro, pero turno mía Han entrado bridge, ¿eh? Esos que han entrado... Tienen que entrar saltando Un par arriba otro No veo nadie en cámara Sí, estoy par arriba, estoy par arriba, sí Sí, sí Harto el recluta Por todo dron bridge Qué pesado el del dron, ¿eh? Sí, sí, ahí no me la para Entrarán por amarilla, Elvis, alguno No sé para qué picar, sí Por detrás ¿Dónde? Cocina Entra por detrás Brecha Ay, qué malo soy Esto es una troleada, me voy al X de fondo Esto es una puta troleada Hoy no hay pilar Carga, ahora recarga Va a pegarse una troleada La Jingo está en pie en 5 Pereza de juego, ¿no? En la pared de tu derecha hay uno Más o menos pilar A tu derecha hay agujeros de balde Por ahí no tienes ninguna La pared Ah, lo visto tarde, tío Pero... Sigue hirviendo esa tía No nos podemos ir perdiendo O sea, a mí no me jodas O sea... Me están sangrando los ojos La última, la última Es... 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 Es...